Suscríbete a Pauli Sonidero TV Venga, el famosísimo Dante En reyes las exclusivas Aldilene y Sheila Bravo Las princesitas Necesito un amor que me tienda, me llene De ver sus caricias de ruda y me dé su amor Su corazón Necesito un amor que se entregue a mi cuerpo completo Que me lleve al cielo y me dé calor Con su pasión Un amor tan completo que genere envidia Que me dé felicidad Y que me haga volver a amar Necesito un amor que no tenga rencor en su pecho Que no sea malo por lo que le han hecho Y mi pasado quiera olvidar Un amor tan completo que genera envidia Que me dé felicidad Y que me haga volver a amar Yo necesito un amor Que me enamoré Que me enamoré Que me enamoré Yo necesito un amor Que me enamoré Que me enamoré Aris Y a Nayeli Bravo Con el que representa Oscar Cruz Publicidad es cariñoso Publicidad es cariñoso Necesito un amor Que me tienda, me llene Que me dé besos, caricias de rura Y me dé su amor Su corazón Necesito un amor Necesito un amor Necesito un amor que se entregue a mí por completo Y que me haga volver a mí por completo Necesito un amor que no tenga rencor en su pecho Que no sea malo por lo que le han hecho Y mi pasado quiera olvidar Un amor tan completo que genera envidia Que me dé felicidad Y que me haga volver a amar Yo necesito un amor Que me enamoré Que me enamoré Yo necesito un amor Que me enamoré Que me enamoré Que me enamoré Gracias por ver el video.